Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa chicos, chicas? Bueno, pues hoy os vengo a contar que el otro día jugando contra el señor Leonherd LSM, un señor británico, puede ser ahí estará tomando el té, ¿vale? Pues tuve una pelea bastante... el primer round fue bastante mierder, así que lo voy a poner a cámara rápida. Y me sucedió algo que había leído por ahí en los foros, que pasaba, que había mucho super bronce de mierda, como el señor Leonherd, que se dedicaba a hacer este tipo de cosas. A mí no me había pasado de momento. Y bueno, pues, como veis, el primer round es mierda, porque yo soy un manco, pero el señor Leonherd Superbronce debe ser peor todavía, porque a base de patadas, tachu, random y obduken inseguro, pues le gano. Le gano el primer round, ¿vale? Total, que empieza el segundo round. Y digo, venga, vamos a jugar con cabeza, muchachos. Vamos a castigar. Venga, toma. Toma. Venga, cross-conter. Vamos. Toma, conter. Toma. Toma. Y especial. Y empieza la fiesta. Digo, más, me lo follo de perfect. ¿Y qué pasa? Pues que el señor Leonherd tira de cable. Un raje kit. De estos, ¿cómo se llama? Rage kit. Bueno, Capcom, aquí está el señor Leonherd LSM, que ya ha cambiado de apodo y no le puedo buscar, porque si no le iba a poner fino a mensajes. Así que nada, ya lo sabe, chavales. Si le veis, escupirle. ¡Hala! Buena tarde.